Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 yo te quiero dar Una buchita, una buchita Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 solo para ti Muki, muqui, muqui, solo para ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Y estoy medio loco, solo por tu amor Y estoy medio loco, solo por tu amor ¡Así! ¡Salde, salde, 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 salde! ¡Sí, ja, sí, ja, sí, ja! ¡Sí, ja, sí, ja! Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Como mujer ajena yo me amanecí Como mujer ajena yo me amanecí La, 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 la La, 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 doqui para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Eso amorcito pero dame una munchita ¡Suscríbete! 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 Muquis Música Muqui, 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 yo te quiero dar Muqui, 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 yo te quiero dar Muki, 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 solo para ti, Muki, 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 solo para ti Loco, 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 loquito por ti, loco, loco, loquito por ti Y estoy medio loco, solo por tu amor, y estoy medio loco, solo por tu amor Estos son los padillas, si señor Y estoy medio loco, solo por tu amor Y estoy medio loco, solo por tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video